Para esta manualidad navideña vamos a estar utilizando rollos de papel de baño. Vamos a doblar nuestros rollos y hacer el moldecito de nuestro pétalo. Aquí es al tamaño que ustedes quieran, yo les mostré este pequeño y para el grande yo utilicé casi todo el cartón, la mitad del cartón. Entonces aquí ya es como ustedes quieran su flor, si la quieren pequeña, si la quieren grande. Para esta flor yo voy a utilizar los dos moldes, el grande y el pequeño. Voy a recortar y pintamos en color blanco. Escarché un poco de diamantina en todos mis pétalos, solo un poquito. Antes de que se secara la pintura blanca espolvoreé un poquito de diamantina para que se vieran un poquito más brillantes. No en todo porque pueden tapar la pintura. Voy a utilizar un circulito de igual de este mismo cartón. Y aquí voy a estar pegando mis pétalos. Como que en la parte de abajo vamos a doblar un poquito el pétalo para que nos quede de esta forma. Como ven yo como que los doblé a la mitad, solamente en la parte de abajo. Pueden hacerlo igual. Doblarlo por todo lo largo. Y puede ser que se vea también muy bonito. Voy a pegar todos mis pétalos. Y aquí ya la tengo lista. Pegué mis seis pétalos. Para decorar un poquito más yo puse pegamento blanco. Por toda la orilla de cada pétalo. Y escarché con diamantina en color plata. Porque siento que se ve mejor este color de diamantina con el blanco. Esto mismo vamos a realizar en todos nuestros pétalos. Y vamos a dejar que seque muy bien. Para el centro de mi flor yo utilicé estas cositas. La verdad no sé cómo se llaman. Pero las venden en tiendas de manualidades. Yo las doblendo a la mitad. Y son las que voy a utilizar. Vamos a hacer lo mismo con estos pétalos. Aquí depende de los pétalos que ustedes quieran. Y lo que quieran. Cómo quieren que se vea. Por la parte de atrás también pueden pintar. Pero como yo la voy a utilizar para otra manualidad. Entonces yo no la pinté. Puede tener un terminado más bonito. Si la pintan por la parte de atrás. O si la van a poner en ventanas. O en el árbol. Pueden pintarla muy bien de atrás. Y bueno ya casi estamos terminando esta flor. Solamente ponemos el centro de nuestra florecita. Con estas cositas que les dije. Yo pegué con silicón caliente. Y la tenemos terminada. Está muy fácil. Espero que la realicen. Que les haya gustado mucho. Tengo muchas más manualidades. Solo con reciclaje en mi canal. Para que vayan a checar todos mis videos navideños. A mí me gustó mucho. Pueden ponerle por la parte de atrás. Una cintita para que la puedan colgar. Pintarla por la parte de atrás. Todo lo que ustedes quieran hacer. A mí me gustó así. Le acomodé un poquito los pétalos. Y bueno esto fue todo por este video. A mí me gustó. A mí me gustó. Y me gustó. Pintarla por la parte de atrás.